¿A dónde vas, Palomita? No me moleste. Ve, yo te voy a enseñar a volar, Palomita. ¡Que me deje en paz! No, no me hagas nada, por favor. ¡No! ¡No! ¡Yo quiero esta Palomita para mi aula! ¡No! ¡No, Rafa! ¡Ay, Palomita! Papá, descansa. Ya llevas rato punteando y se nota que ya se te cansó la vista. Tengo que tener listos estos cintos para que me los paguen y traer dinero. Pero no a costa de tus ojos. Yo trabajo para que no nos falte lo indispensable. Ay, mija, ¿qué te pasó? Es que don Elanzar me persiguió y me quiso robar otra vez. Mija, no vayas a cometer ninguna locura. ¡No salgan! ¡Ya te dije que deje de rondar a mi hija! Esa Palomita es para mí y no se me va a escapar, ¿eh? ¡Esa chamaca va a ser mía! ¡Cadamor, te llevas a mi hija, infeliz! ¡Mía! ¡Ey! ¡Patlón! 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 ¡Apártate! Necesito hablar contigo. Él me conocí. Fui su mujer. ¿Marilú? Sí, patrón. Soy yo la misma. Por favor, necesito que me escuches. Mi hija. Ella es Sonia y es tu hija. Aníbal. Sí, patrón. Atiende, por favor, a mis visitas. Síganme, por favor. Ay, Marilú, Marilú. Después de todos estos años y apenas te apareces a pedirme, ¿qué? ¿Dinero? Yo no quiero nada para mí. Estoy aquí por nuestra hija. Allá en el pueblo le quieren hacer a tu hija lo mismo que tú me hiciste a mí y por eso te la traigo. Para que la ayudes. Para que la salve de tener un destino como el mío. Mira, mi hijita, el señor que está ahí se llama Celestino y él va a ser el encargado de tu educación, digamos, de hoy en adelante. El muchachito que está con él se llama Camilo y esa va a ser la personita con la que tú te vas a enfrentar de hoy en adelante durante todo tu entrenamiento, así es que váyanse conociendo bien. Señor. El señor está en los cielos, mi hijita. Yo soy tu papá y vete acostumbrando a decirme así. Bueno. Papá, pero es que yo no quiero... Pero no hay peros, hijita. Yo le prometí a tu madre que te iba a enseñar a defenderte para que jamás estuvieras en riesgo y tu padre es una persona que sabe cumplir su palabra. ¿Estamos? Está bien. Sonia. Hazte cargo, Celestino. Sí, patrón. Toma la arma. Tu pie atrás. Apunta bien. Que no te tiemble el pulso. Dale. Muy bien. ¿Qué le pareció, patrón? Está bien. Tiene posibilidades. Poco a poco, patrón. Va a ver cómo va a ser de las mejores. De las mejores. Es. No. 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 Y, no. Esa es mi hija, sí, señor. De eso se trata todo, mamacita. Sonia, siempre ha sido una buenaza para las armas. Sí, Camilo. Aprendí del mejor. Igual que fui buena para prepararme y saber defenderme de otra manera en la vida. Y no sabes qué orgulloso estoy de ti, hijita. Igual que hayas terminado tu carrera de economista allá en Gringolandia. Ay, papá. Muchas gracias por apoyarme para que pudiera estudiar y ser economista. Y la más fregona de todas, sí, señor. Pues tira muy bien esta niña, ¿verdad? Pero todavía no creo que le gane a su viejo padre. ¡Vamos allá! 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 ¡Arriba! 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 Ahí está su patrón. Y ahora vamos contra su familia y contra sus hijos. Ahora yo soy el patrón. Y más les vale que todos se me unan. No regresen a la casa. No regresen a la casa, Sonia. Mataron a tu papá. Y si ustedes regresan, los van a matar también. No utilices al mismo chofer. Están obligando a que todo se cambie al bando del que mató al patrón. Ya no regresen nunca. Tenemos que irnos inmediatamente. Mi papá sufrió un atentado y lo mataron. ¿Qué? No puede ser. Vámonos, van a asesinarnos y no nos vamos ya. ¡Vámonos! ¡Ven a ejecutarlos ahora mismo! ¡No pierdas más tiempo! Tienes que matar a los tres, no dejes vivo a nadie. Así lo haré. ¡Se escaparon! Lo agarraron husmeando en la casa. Seguramente estaba viendo la manera de hacerse el error. Es Heriberto patrón. Seguro ya cumplió con sus órdenes y toda la familia ya está reunida en el infierno. Contesta. ¿Qué pasó, Heriberto? ¿Cómo que se escaparon? ¡Eres un imbécil! A ver si Dion Eliazar no te manda al mismo viaje que ellos. Los tres se le escaparon a Heriberto patrón. ¡Maldita sea! Más te vale que los encuentren y los maten. O los mando a ustedes por delante al otro mundo. En un momento les entregarán las imágenes para ilustrar lo que mi hijo Sebastián y yo les hemos expuesto. Buenas tardes. Aquí están las gráficas para que puedan consultarlas durante la presentación. ¿Te ayudo? Gracias, Sebastián. El armado de las computadoras es 70% menos costoso en nuestra armadora en relación a las armadoras asiáticas. Ustedes en Estados Unidos producen los componentes y se estarían ahorrando millones de dólares en el transporte de las piezas hasta el otro lado del mundo. Muchas felicidades, Sonia. Estuviste increíble en la junta. Me da gusto saber que todo se ha resuelto satisfactoriamente para la empresa. No, bueno, la gran satisfacción es tenerte a ti como gerente. ¿Qué pasa, Sebastián? Quiero invitarte a comer. No puedo, Sebastián. Tengo que hacer... Ya, no todo es trabajo. Ándale. Sebastián, yo no puedo salir con el hijo del dueño de la compañía. Con permiso. Son las fotos de nuestro próximo objetivo. Lo vamos a levantar. Así es. Y tú quiero que te grabes muy bien su cara. Vas a ser el segundo en este negocio y te vas a encargar de vigilarlo. Como usted diga, patrón. En cuanto me pasen sus datos, yo me encargo de vigilar todos sus movimientos. Se llama Sebastián Pimentel. Es un pez gordo. Es hijo de un empresario o dueño de armadora de computadoras y le vamos a sacar millones para que no lo matemos. ¿Qué? ¡Lórgate, mi azar! ¡Mi hija está fuera de tu alcance! Tú me vas a acercar a ella. O la que se va a morir eres tú. O me dices dónde está la palomita. ¡A la una! O me lo dices... ¡A las dos! O me lo dices... ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Adiós, Marilu! ¡No! 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 ¡Mamá! 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 ¡Mamita, mamita! ¡Mamá! 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 ¡ ¡Está aquí la hija del sicario! ¡Bájate! ¡Que te bajes! ¡Abre! ¡Bájate! ¡Que se escase! ¡No, hijo! ¡Ya basta! ¡Suéltalo! 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 ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo!